Y con ustedes, queridos, ey ey Se ha contentado porque le toqué el pavo está a María Solomé Ese es el sabor del amor Como siempre, creo que pierde el sabor de la palma fe ¿Dónde está ese sabor? Se ha contentado porque le toqué el pavo está a María Solomé se va a contentar porque le toqué esta voz a María Salomé. María Salomé, María Salomé, ¿por qué le gustó? María Salomé, ¿por qué le gustó? María Salomé, María Salomé. María Salomé, María Salomé. Y el centro del sabor De guantes Y el sabor Y bailando Bueno Y el sobre de los animales Carlitos en su colina En esos timales Que suene el chaval de rey Yo ya me voy para mi pueblo Ella me espera La mujecita que yo más quiero Se llama Ophelia Yo ya me voy para mi pueblo Ella me espera La mujecita que yo más quiero Se llama Ophelia Qué linda es Qué linda y bella Qué linda tiene Toda su cara y su cuerpo fea Qué linda es Qué linda y bella Qué linda tiene Toda su cara y su cuerpo fea Yo te explico que nunca y nunca Tú me traicioné Por el cariño y por ese amor No me abandone Yo te explico que nunca y nunca Tú me traicioné Por el cariño y por ese amor No me abandone Qué linda es Qué linda y bella Qué linda tiene Toda su cara y su cuerpo fea Qué linda es Qué linda es Qué linda y bella Qué linda tiene Toda su cara y su cuerpo fea Y saca los sabores con tiempo Que soy Qué linda y bella Por el cariño y por ese amor Que nunca y nunca No me traicioné Por el cariño y por ese amor No me abandone Te explico que nunca y nunca No me traicioné Por el cariño y por ese amor No me abandone Qué linda es Qué linda y bella Que linda tiene toda su cara y su cuerpo fea Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda su cara y su cuerpo fea Que linda tiene toda su cara y su cuerpo fea Que linda tiene toda su cara y su cuerpo fea Que linda tiene toda su cara y su cuerpo fea Que linda tiene toda su cara y su cuerpo fea Que linda tiene toda su cara y su cuerpo fea Que linda tiene toda su cara y su cuerpo fea Que linda tiene toda su cara y su cuerpo fea Que linda tiene toda su cara y su cuerpo fea Que linda tiene toda su cara y su cuerpo fea Que linda tiene toda su cara y su cuerpo fea ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!